Bien, gracias a todos los medios por venir a esta presentación del Día de Marmolejo que celebramos el próximo 27 de mayo. Un año más conmemoramos el Día de Nuestro Pueblo, el Día de Marmolejo, porque fue en este día y en este mes, el 27 de mayo, pero del año 1791, cuando el rey Carlos IV firmó el real privilegio de villazgo que nos concedía la independencia con respecto a la ciudad de Andújar y nos hizo caminar como pueblo independiente. No fue un otorgamiento caprichoso, sino producto de las reivindicaciones, esfuerzos y penurias de nuestros antepasados marmolejeños que durante siglos reivindicaron la independencia de nuestro pueblo ante los abusos de poder y la sumisión a la ciudad. Por tanto, aquel día se puso fin a un pasado tórrido y oscuro y empezó un nuevo tiempo en el que Marmolejo se convertía en una villa de por sí y sobre sí, como reza nuestro real privilegio de villazgo. Y es por eso por lo que consideramos que no hay mejor día para celebrar el Día de Marmolejo que el propio 27 de mayo. Desde hace tres años venimos celebrando una feria chica y ponemos en marcha una programación cultural y lúdica en torno a este día cargada de actividades y momentos para celebrar en familia. Actividades para poner en valor nuestro pueblo, su historia y su emblema. Desde el arte, con el concurso de pintura rápida Jofra, que este año celebramos su sexta edición. Pasando por la fotografía, con el concurso 12 meses, 12 portadas. También por la literatura, con el concurso de Así somos y así hablamos. Y sus costumbres, como el concurso de patio, ventana y balcones. Este año las fechas elegidas han sido del 24 al 27 de mayo, de viernes a lunes, con actividades previas también desde el jueves día 23. Como he dicho, ponemos en marcha una serie de concursos que ponen en valor toda nuestra forma de ser, idiosincrasia, costumbres y paisajes. El viernes 26 de abril finalizó el plazo del octavo concurso de patio, ventana y balcones y los premios de este concurso se darán el próximo jueves 23 a las 6 en el Salón de Pleno del Ayuntamiento. A las 7, perdón. También pusimos en marcha el cuarto concurso fotográfico 12 meses, 12 portadas, que consiste en la realización de fotografías distintas de distintos escenarios de nuestro pueblo en formato de portada, para cada mes que sea la imagen de la portada de nuestro Facebook. Y la inauguración de la exposición y la entrega de premios será el próximo jueves día 23 a las 6 en la Sala Verde de la Casa de la Cultura. También pusimos en marcha el concurso, concretamente en su cuarta edición, de Así Somos, Así Hablamos, consistente en la realización de una poesía y de un relato corto con palabras típicas marmolejeñas. El fallo del jurado será el próximo día jueves, también 23, a las 8 de la tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Marmolejo y también se hará entrega de los premios del cuarto certamen nacional de relato corto Armando Palacio Valdés. A las 9 de ese día, del jueves 23, comenzará o abrirá el Parque de Atracciones, la miniferia que se monta arriba en el Paseo de la Libertad, con un precio especial de 3 euros esa noche, el jueves 23 de mayo. Además, como novedad este año, hemos puesto en marcha una medida para aquellas personas que son especialmente sensibles a los niveles altos de ruido. Así, todas las noches de la feria, de 9 a 10 de la noche, habrá una hora de atracciones sin ruido, para, como digo, para todas aquellas personas que tienen una especial sensibilidad a los niveles altos de ruido y que puedan disfrutar también ellos y ellas de nuestra feria. El viernes 24 de mayo, inauguraremos en el centro una exposición al aire libre dedicada a Jerónimo Peña, nuestro artesano de la guitarra más internacional. Este 27 de mayo, como sabéis, la mayoría de actividades son en torno a la cultura, está dedicado especialmente a esta figura, este artesano de nuestra localidad, que es Jerónimo Peña Luthier. No solo vamos a nombrarlo hijo adoptivo, sino que va a haber una serie de actividades que ahora iré degranando en torno a su persona. Este viernes 24 de mayo, a las 5 de la tarde, se abrirá el tercer mercado goyesco de la independencia con pasacalles musicales por las calles del mercado. Este mercado se hace por tercer año consecutivo y, como sabéis, está ambientado en esa época de los cuadros de Goya, finales del siglo XVIII, la época en la que nos concedieron la independencia y habrá una serie de puestos artesanales y de setrería y también incluso un campamento infantil para que todos los niños y niñas puedan disfrutar de esta experiencia. Este año el mercado está organizado por la empresa Leyenda Viva de la provincia de Jaén y cuenta también con la financiación y ayuda de la Diputación Provincial de Jaén. Tengo que hacer un ruego a todos los vecinos, vecinas de Marmolejo, y también que todos los que nos visiten de fuera que, por favor, no solo asistan al mercado para contemplarlo, sino también que intenten, en la medida de lo posible, consumir en los puestos artesanales del mercado porque cada año nos cuesta un poquito más que vengan artesanos que han probado otros años porque dicen que hay mucha gente pero poca venta. Así que, por favor, os rogaría que nos ayudemos los unos a los otros y que hagamos que esta programación no decaiga, desde luego, y que vaya sumando año tras año nuevos puestos artesanales. A las 9 de la noche se abrirá de nuevo el Parque de Atracciones en la feria y de 9 a 10 tendremos de nuevo esa hora sin ruido en todo el Parque de Atracciones. El propio sábado, 25 de mayo, tendremos otra vez la exposición al aire libre en el centro de Jerónimo, que durará hasta el domingo. Y durante todo ese sábado, desde las 9 de la mañana, se celebrará el sexto certamen nacional de pintura rápida al aire libre Jofra. Como digo, este año cumple su sexta edición y cada año va en crecimiento gracias a la financiación de la Diputación Provincial de Jaén y también de patrocinadores locales y patrocinadores privados, como son este año Mena Escabia Ingeniería y Arquitectura y Construcciones Lozano Expósito SL. Gracias a ellos por la participación y la colaboración en la financiación de los premios de este importante evento que congrega a artistas no solo de la provincia de Jaén de Andalucía, sino de distintos rincones de España para hacer algo que yo considero de mucho valor y también de mucha valentía, que es pintar en una serie de horas un cuadro en acrílico, en óleo, sobre algún paisaje de nuestro pueblo. Pues lo veréis por las calles de la localidad pintando estos cuadros y os animo también a acudir a las seis y media en la Plaza de la Constitución a contemplar toda la obra finalista de este certamen y a escuchar el fallo del jurado que será en torno a esta hora. A las once de la mañana tendremos también algo muy importante para Marmolejo, como es la inauguración del taller del luthier Jerónimo Peña en su casa particular y donde tenía el taller en la calle Útica número 11. Esta musealización del propio taller de nuestro artesano de la guitarra ha corrido a cargo exclusivamente de la familia y al que desde el ayuntamiento le agradezco su colaboración y también la iniciativa de musealizar y hacer visitable el Museo de Jerónimo Peña porque considero que no hay sitio más importante y más idóneo para contemplar el arte de Jerónimo Peña que su propia casa y su propio taller. Así que animo y felicito a la familia por esta iniciativa. Ya diremos cuándo se puede visitar de forma regular. Firmaremos un convenio con la familia para que así se haga y se gestione a través de los servicios turísticos del ayuntamiento. A las once del sábado 25 de mayo se producirá, como digo, esa inauguración y la primera visita del taller de Jerónimo. A las once de la mañana abrirá los puestos artesanales del Mercado Boyesco. Ahora digo un poco toda la programación particular de este mercado que tiene la suya propia y, por supuesto, por la noche disfrutaremos también de las atracciones y de los puestos también de hamburguesas, de churrerías, de patatas asadas, de vinos que se instalarán en el paseo. Y a las nueve de la noche tendremos un hito muy importante que es la segunda gala de la cultura de Marmolejo. Como se veis, esto es una iniciativa que pusimos en marcha hace dos años y que dijimos que se iba a hacer de forma bianual, cada dos años, esa gala de la cultura de Marmolejo en la que cada edición pondríamos en valor un aspecto cultural de nuestro pueblo a resaltar. En la primera gala lo hicimos con el nombramiento de hijo predilecto a Jofra, el pintor de los campesinos, a título póstumo y también el nombramiento de hija adoptiva a Maite Espínola. Nos centramos exclusivamente en el aspecto artístico de nuestro municipio. Este año hemos querido dedicar la gala entera, en exclusividad, a Jerónimo Peña Fernández. Y se iniciará con el nombramiento de hijo también predilecto a Jerónimo Peña Fernández a título póstumo que se aprobará esta semana en los órganos del ayuntamiento y se entregará ese título honorífico, uno de los más importantes que puede otorgar un ayuntamiento a un vecino de la localidad por parte del alcalde de Marmolejo, Manuel Lózano de Rigo. También haremos un reconocimiento a José Ruiz Pedregosa, Pepe el Gato, como lo conocemos todos, por ser discípulo de Jerónimo y continuar en su labor de creación y construcción de guitarra. Habrá un concierto de guitarra clásica con una de las guitarras de Jerónimo a cargo del guitarrista Francisco Cuenca Reyes y al piano estará José Manuel Cuenca Morales de la Fundación Andrés Segovia. Y habrá un pequeño recital de poesía, de poesías, de Jerónimo, de su libro Cuatro Lustros y Siete Poemas, a cargo del grupo Mi Teatro de Marmolejo, acompañando al piano también José Manuel Cuenca Morales. Habrá también un reconocimiento a cargo de la Federación Provincial de Peña Flamenca y finalmente cantaremos el himno de Marmolejo en esa gala cultural que, como digo, dedicada a esa persona tan importante que ha sido Jerónimo para nuestro municipio y también uno de sus embajadores principales. El domingo 26 de mayo habrá una nueva visita a la 11 del taller de Jerónimo y finalmente el lunes 27 de mayo, propiamente el día de Marmolejo que cae este año en lunes, de 8 a 3 de la tarde habrá una exposición de la Real Cédula de Privilegio de Villazgo. El original se podrá contemplar en el Ayuntamiento de Marmolejo y a las 10 de la mañana vendrán todos los niños y niñas de los colegios de la localidad a la Plaza de la Constitución para cantar el himno de Marmolejo e izar la bandera de nuestro pueblo. Y finalmente, como digo, hay una amplia programación propia del mercado en el que desde el viernes 24 de mayo a las 5 de la tarde hasta el domingo 26 de mayo a las 5, habrá una serie de actividades en todo el mercado prácticamente cada media hora. Desde pasacalles musicales, con rondas musicales, taller de dibujos, espectáculos de vuelo de aves rapaces y de setrería, personalización de chapa, fabricación de escudos y espadas de madera, habrá espectáculos de magia también en las calles del mercado con el mago Miguel y Michel Mágico, habrá visita al mercado de su majestad Carlos IV y su corte real gracias al grupo de teatro Mi Teatro de Marmolejo, habrá espectáculos aéreos de acrobacia, de fuego, en definitiva, una serie de actividades que llenan nuestro mercado de vida y de diversión durante los tres días que duran, como digo, desde el viernes 24 al domingo 26. Y esta es toda la programación que hemos puesto en marcha para conmemorar nuestro día grande, el día de Marmolejo, el día del 27 de mayo. Actividades pensadas sobre todo para disfrutar en familia, desde niños hasta mayores, actividades pensadas para homenajear a personas de nuestro pueblo que han tenido una gran relevancia y que lo han llevado por bandera en su relevancia internacional, como Jerónimo Peña. Actividades también pensadas para poner en valor nuestros mayores emblemas, nuestros paisajes, nuestra forma de hablar, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Actividades, en definitiva, pensadas para disfrutar de nuestro pueblo, sentirnos orgullosos de él y pensar que vivir en Marmolejo, haber nacido en Marmolejo y también morir en Marmolejo, es todo un privilegio. Muchas gracias y espero que disfrutéis con estas actividades y nos vemos por la feria y el mercado. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!